Hoy venimos con un vídeo que cada año se repite y que os encanta ver y es el balance lector de mitad de año. ¡Empezamos! ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Mi nombre es Jen, esto es Deborah Libros. Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy traemos el balance lector de mitad de año. Que estaba deseando hacer este vídeo. Lleva desde abril pensando, por favor, que llegue junio. Os lo aseguro, de verdad. O sea, no os estoy mintiendo para hacer este vídeo. O sea, me encanta hacerlo. Me encanta, pues eso, sentarme enfrente a la cámara, improvisar, leer las preguntas que cada año se me olvidan porque tengo así la cabeza. Sé que hay algunas que sí me... que las recuerdo, pero hay otras que voy a ir a lanzarme a la piscina. Así que a ver qué sale de aquí. Que bueno, este balance lector también se llama Mid-Year Freakout Book Tag o algo así. Así que nada, simplemente pues es un book tag de mitad de año que hacemos todos los booktubers cada año. Para hablar de, pues eso, de unas preguntas que se nos hacen respecto a lecturas que hemos tenido este año. Así que nada, vamos a empezar. Espero que os guste mucho este vídeo. Y que nada, pues si queréis vosotros también contestarlas en comentarios o contestar alguna o todas o las que queráis, pues bienvenidas sean esas respuestas porque estaré encantada de leeros. Así que no me enrollo más que estoy muy habladora y vamos a empezar. Vale, tengo aquí en el móvil todas las preguntas que las he copiado de la cajita de preguntas de otros años donde las tenía copiadas ya anteriormente porque como os he dicho no me acordaba de ellas. Así que vamos a empezar con la primera. Hay en total 13 preguntas, ¿vale? Vamos allá. La primera es Mejor libro leído en la primera mitad de año. Pues si os soy sincera, no puedo elegir tan solo uno. Es verdad que estoy teniendo menos... bueno, es que tendría que hacer un balance y nunca mejor dicho, esto es un balance. Y tendría que hacerlo aquí, pero tendría que sentarme porque tengo una lista con todos los libros que me voy leyendo. Y tendría que sentarme a ver cuáles son los que me han gustado, los que no, porque yo los tengo pues anotados de este sí, este no, este bueno, ¿sabéis? Entonces tendría que sentarme y verlos. Y ver si he leído mejores que otros años o peores, pero creo que ahí, ahí estarán. Quizá a lo mejor hay como más lecturas mediocres, bueno, que tampoco son mediocres, ¿no? Sino de a lo mejor que no son cinco estrellas que me han parecido como excelentes respecto a otros años que a lo mejor ha habido más, ¿no? Pero ya os digo que tendría que sentarme. Pero bueno, el caso que no os estoy contestando a esta pregunta y básicamente pues sería, pues no sé, o sea, yo creo que no puedo decir solo una. Como todos los años me pasa, yo estas cosas no las sé contestar solamente con una respuesta. Pero si os puedo decir algunos de los mejores libros leídos este año, por ejemplo me quedo con El Valle de los Arcángeles de Rafael Tarradas, que me parece brutal, fundamentalísimo leer. Luego también me quedo con El Susurro del Ángel de David Olivas, que es que cada año que saca un libro a mí pues me parte el corazón en el sentido de a bien, ¿no? De qué crack que es y va siempre directo a mis favoritos del año. Luego también que lo he leído hace, vamos, lo he terminado de leer hace unos cuantos días, El Mapa de los Anhelos de Alice Kellen, que se ha convertido en uno de mis libros favoritos suyos. Que por cierto, de estos dos últimos libros, El Susurro del Ángel y El Valle de los Arcángeles, os hablaré en un vídeo en estas próximas semanas que estoy preparando, que creo que os va a gustar un montón, donde van a estar estos dos libros y bueno, se vienen opiniones pues bastante cargaditas de emociones porque los dos, ya os adelanto que los recomiendo mucho, vamos, ya os estoy diciendo que son de mis mejores lecturas del año. Así que bueno, no os he contestado como tal a esta respuesta, o sea, a esta pregunta con solo un libro, pero estas serían las que caigo ahora mismo de mis mejores lecturas del año. Seguramente que ahora cuando vaya leyendo otras preguntas me vaya acordando de más, ¿no? Es lo malo que tiene improvisar. Vale, la segunda pregunta es mejor secuela. Pues yo es que lo de secuela lo considero como casi todos los años hablo de trilogías en esta pregunta y una de las trilogías que más me ha gustado este año y mejor secuela yo diría que es la trilogía de la novia gitana. No sé si lo de secuela está bien relacionado con trilogía, pero bueno, ya me entendéis, siempre lo hago así, ya me diréis en comentarios, a lo mejor estoy metiendo muchísimo la pata. Y bueno, es que la trilogía de la novia gitana, bueno, o sea, es que es brutal, o sea, es brutal. Hice de hecho un vídeo exclusivo hablando de esos libros porque es que me parecían, bueno, espectaculares, o sea, espectaculares, de lo mejor que he leído en muchos años o en toda mi vida incluso me atrevería a decir. Son libros muy buenos, la trilogía tiene momentazos. Os recomiendo leer tanto la novia gitana como la red púrpura, que es el segundo libro, como la nena, que es el tercero. De hecho fueron los primeros libros que leí durante este año y bueno, o sea, se convirtieron automáticamente en mis favoritos y eso que eran los tres primeros libros que leía en 2022. La siguiente pregunta es, ¿novedad lideraria que quieres leer pero aún no has leído? Pues aquí igual, o sea, aquí hay muchísimos, no puedo decir tan solo uno. De hecho es que no os imagináis la cantidad de libros pendientes que tengo. Como os dije el otro día en uno de los vídeos que subí, este verano quiero como, pues eso, quitarme un montón de lecturas pendientes que tengo a poder ser todas las que tengo de novedades, editoriales y tal, porque ya me está generando como un poco de estrés y ansiedad. Porque quiero leerlo todo, todo me apasiona, pero no tengo el tiempo para leerlo todo, ¿no? Entonces este verano quiero como dedicarme muchísimo a priorizar eso, ¿no? Hacer un montón de contenido, de vídeos, luego además como viene la mudanza y todo, pues esos días quiero dejarme vídeos preparados, así que ahora estoy a full leyendo muchísimo. Entonces algunas así de las novedades que quiero leer, que todavía no he leído y que me muero de ganas, son los libros de Cherry Chick, tanto la trilogía que ya no es novedad como tal, pero sí que lo es el nuevo libro que sacó y bueno, ese libro me lo enviaron en una cajita y todo, es precioso. Bueno, y voy dejando fotos por aquí, ¿vale? De las portadas y demás para que sepáis qué libros son, pues bueno, ese libro está entre mis pendientísimos próximos que tengo muchas ganas de descubrir a la autora. Luego también un libro que quiero leer, que es novedad y que quiero leerlo ya, o sea, de hecho lo tengo empezado, pero todavía pues no me lo he leído, llevo como 20 o 30 páginas, nada. Lo empecé el otro día a las 12 de la noche y leí muy poquito. Es el nuevo libro de María Martínez también. El otro día también recibí después de mucho tiempo queriéndolo el nuevo libro de Pablo Rivero, La cría, que me han hablado súper bien de él. Yo el anterior libro que leí suyo no me gustó nada, entonces le quiero dar una oportunidad con este, que además tiene una portada espectacular. Y bueno, pues os podría decir muchos más, por ejemplo, el de Barker, que tampoco lo he leído y tengo muchas ganas. O sea, al final, novedades, pues todas las que pido y todas las que recibo, o casi todas, son libros, porque algunas veces ya sabéis que me mandan algunos libros sorpresas, son libros que yo pido y que me compraré de la librería. Entonces, claro, son todas esas novedades las que quiero leer, o sea, muchísimas. Pero bueno, así a destacar, pues esas serían algunas de ellas. Vale, la siguiente pregunta, la pregunta número 4 es el lanzamiento más anticipado de la segunda mitad del año. Pues esa lo tengo clarísimo, de hecho llevo días dándole y dándole y dándole vueltas, que es el nuevo libro de Joel Dicker, el caso de Alaska Siders o Schinders o algo así. Bueno, tengo muchísimas ganas de leerlo porque Joel Dicker me gusta muchísimo, exceptuando el último libro que sacó, el de La habitación, La llave de la habitación 662, creo que se llama, que ese no me terminó de gustar. El resto, es que me encanta, ¿no? Entonces ese es un libro que tengo como en el punto de mira de las novedades más próximas. Luego sí que es verdad que estoy un poco pez, no sé muy bien las novedades que hay en julio y agosto. En julio sí que hay alguna, por ahí, pues de Andrea Longarela, también hay alguna de... Bueno, no sé si... No, en julio creo que no hay alguna más así que yo sepa. Y luego en agosto es que las editoriales no sacan libros en general, ¿no? Y en julio pues ya van sacando menos. Ahora en junio ya se ha notado que sacan menos libros, es como que el verano está todo un poco paralizado, entonces de estos próximos meses estoy un poco perdida. Luego ya en agosto empezarán a anunciar los autores, las editoriales y tal, que van a sacar nuevos libros para ya de cara al otoño, ¿no? Pero ahora mismo estoy un poco perdida. Ah, y me estoy acordando que Susana Rubio va a sacar nuevo libro en septiembre, pero fuera de eso ahora mismo no tengo ni idea de ninguna novedad más. Estoy un poco desconectada porque ya os digo que estoy como a full leyendo. Así que bueno, si sabéis alguna novedad que vaya a salir que me pueda interesar, os leo aquí abajo en comentarios. Vale, la siguiente pregunta, la número 5, es mayor decepción. Pues si tengo que decir una mayor decepción... O sea, me han decepcionado como varios libros este año, que bueno, ya saldrán en el peores lecturas, etcétera, ¿no? Pero si tuviera que decir los libros que... O sea, el libro, perdón, que más me ha decepcionado porque había mucho hype, muchas expectativas y encima es una de mis autoras favoritas y como que en este libro para mí ha flaqueado, que a otras personas sé que les ha encantado y tal, pero ya sabéis que es que para gustos colores, pues sería el libro de Elisa del Benavent, en todas esas cosas que te diré mañana. A mí ha sido un libro que por fuera me flipa y de hecho lo voy a dejar en mis estanterías a pesar de que no me haya gustado porque nunca se sabe si en un futuro lo vuelvo a leer y me encante y a mí me gusta tener todos los libros de Elisa del Benavent, entonces ese libro me lo voy a quedar. Pero sí que ha sido para mí una decepción porque no me lo esperaba tan... No sé, tan diferente. Pero bueno, al final cuando nos gusta una autora no significa que todo lo que haga nos tenga que gustar, ¿no? Pero bueno, quiero hacer de hecho un vídeo de libros que pues eso, que ha sido para mí una decepción, que no me han gustado, que próximamente lo tendréis, que lo estoy preparando ya también. Luego, la siguiente pregunta es ¿Mayor sorpresa? Siento mucho que me repita con esta pregunta pero es que la tengo súper clara y es El Valle de los Arcángeles de Rafael Tarradas porque para mí ha sido todo un descubrimiento o sea, este autor. Fue una sorpresa totalmente leer su libro, perdonad que esté así como tocándome el pelo todo el rato, es que no sabéis qué calor hace y se me pega el pelo a pesar de que todavía lo tengo un poquito mojado de la ducha pero es que se me pega por todas partes, lo siento. Es que hace mucho calor aquí arriba con los focos y todo. Nada, os estaba diciendo que fue una gran sorpresa leer a este autor porque yo no tenía pensado leerlo pero me invitaron a una presentación que hicieron en Madrid y justo yo ese día pues me venía bien ir y tal y pues siempre que puedo le doy oportunidad a nuevos autores. Y me leí el libro y de verdad que fue impresionante, o sea, de verdad, impresionante. Vale, nuevo autor favorito, pues diría que... Es que volvería a decir a Rafael Tarradas Bultó porque es que todos los libros que son como mis favoritos este año en plan El mapa de los anhelos, El susurro del ángel, de David Olivas todos son autores que no son nuevos para mí que ya los he descubierto otros años entonces así de gente nueva que haya leído a ver, podría decir también que se me estaba pasando a Juan Gómez Jurado bueno, pero es que no, ya lo leí con el paciente no, 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 no nada, sería Rafael Tarradas Bultó ahora mismo es que no me sale más es lo malo de improvisar como os decía antes ahora mismo creo que sería él sí, sí, creo que sería él aunque ahora a lo mejor me sale otra persona y os lo comento después. Vale, la pregunta número 8 es Nuevo Fishional Crash la verdad es que aquí nunca sé qué decir porque no sé, como que no veo como si fueran crash a los libros que leo, ¿no? como que me meto más en la historia pero sí que voy a decir Will, de El mapa de los anhelos de Alice Kellen, que lo terminé de leer hace unos días bueno, no, 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 no que se me está viniendo uno a la cabeza ¿cómo se me habían olvidado estos libros? Eh, Headstopper, Nicky Charlie pero ¿cómo se me habían podido olvidar estos libros? si han sido de los más importantes de este año para mí bueno, 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 qué cagada bueno, pues mirad antes me preguntaban el nuevo autor favorito pues Alice Osman o sea, de verdad Alice Osman de mis autoras favoritas de este año así para no repetir y Nuevo Fishional Crash ellos, o sea, es que es que son adorables los quiero muchísimo de hecho ya os comenté en un vídeo que es que me acuerdo un montón de ellos en mi día a día o sea, de esto no me había pasado nunca de verdad pero, joder, como se me había podido olvidar pero qué tonta soy qué fuerte pues sí, esta Headstopper o sea, Headstopper podría contestar todas las preguntas de este booktap qué mal ¿cómo me había podido olvidar de eso? en serio, o sea estoy como decepcionada conmigo misma en fin eh, vale pues nuevo personaje favorito claro, ahora se me viene a la cabeza Nicky Charlie o sea, obviamente vale, a ver para no repetirme como antes he dicho Reina Roja voy a decir nuevo personaje favorito Antonia Scott o Scott que no sé cómo se pronuncia eh, es una crack o sea, es una maldita crack esos libros también me gustaron mucho que siempre hablo de los de Carmen Mola pero la trilogía de la Reina Roja también me gustó un montonazo y bueno, que como que son cinco libros bueno, tengo un vídeo que os lo dejaré también por aquí arriba por si queréis verlo eh, por si pues eso por si queréis verlo por si queréis leerlos por si queréis saber de qué van estas historias pero este personaje es inolvidable entonces el nuevo personaje favorito sí, sí Antonia Scott que yo creo que no que ese personaje la gente no se puede olvidar de él cuando lo lee de verdad vale, a ver eh, libro que te haya hecho llorar pues la verdad es que yo no soy muy de llorar con los libros eh, sí que me emocionan más como las imágenes cuando veo películas y tal antes no era de llorar pero ahora soy como muy llorona bueno, siempre he sido muy llorona pero no me emocionaban tanto las cosas como ahora cuanto más mayor me hago más me emociona todo, ¿no? y sí que es verdad que con los libros no suelo llorar porque, no sé como que me imagino las cosas de otra manera y al final hago que lo hago mío, ¿no? no me emociona tanto como la pantalla pero sí que es cierto que hace unos días terminé de leer el nuevo libro de Lucía B que se llama Gracias Vida que habla sobre el cáncer sobre la vida sobre un montón de cosas y de verdad que se me ponen los pelos de punta cada vez que hablo de ese libro y que recuerdo la historia, ¿no? de ese libro así que podría decir que ese es el libro que me ha hecho llorar aunque no me haya hecho llorar físicamente como tal pero sí interiormente o sea, la procesión va por dentro con ese libro porque, guau o sea, muy fuerte La siguiente pregunta es ¿libro que te haya hecho feliz? Pues, realmente yo diría que todos los libros que he leído este año o casi todos obviamente los que no me han gustado o no pero casi todos los que me han gustado me han hecho feliz porque al final es como leer pues eso unas historias que te están gustando ¿no? y eso al final leer te hace feliz y así pues por decir algún libro es que volvería a decir Gestope porque de verdad esos libros me hicieron muy feliz así que bueno lo voy a decir y ya está oye que no pasa nada porque se repita alguna que pesada soy con Gestope de verdad es que es que los amo o sea, los amo muchísimo vale el siguiente la siguiente pregunta es ¿libro más bonito que hayas comprado que te hayan regalado? por cierto estoy aquí mirando creo que no se me ha pasado ninguna pregunta espero que no se me haya pasado porque luego siempre me olvido de alguna pregunta en estos tags y bueno los libros más bonitos que me han regalado es que los únicos libros que me han regalado este año son los de Gestope de verdad que pesada Jen en serio pero bueno voy a decir en vez de los libros que me han regalado voy a decir los libros que me he comprado y voy a decir en esta pregunta el último libro que me compré que fue la Feria del Libro de Madrid que quería comprarme como varios pero nos acababan de dar la noticia de que nos teníamos que mudar de la casa y tal entonces no quería gastarme tampoco mucho dinero porque pues porque venían muchos gastos ¿no? así que cogí en edición de bolsillo la madre de Frank Gestein de Almudena Grandes que me lo recomendó mi amiga Jolly de Iris Books en Instagram y bueno pues dije voy a darle una oportunidad de hacer un libro que no tenía pensado comprar y al final acabé con ese libro así que eso es una señal porque me había dicho muchísima gente por Instagram que subí una foto el otro día que me va a encantar ese libro así que espero que así sea porque me hace mucha ilusión leerlo vale y la última pregunta ya os digo espero que no se me haya pasado ninguna creo que no así viendo ahora por encima creo que no se me ha pasado ninguna la pregunta número 13 es ¿qué libros quieres leer antes de que se termine el año? pues todos todos los que os he dicho antes tanto las novedades que van a salir en el segundo semestre del 2022 como todos los libros que tengo pendientes luego obviamente pues saldrán novedades en en esto ¿cómo se llama? en de cara al otoño que no me salía así que bueno pues esos son todos los libros que me gustaría leer tengo ahí un montón de libros que me muero por leer por ejemplo el de Crímenes de Carles Porta también tengo Rebelde de no me acuerdo como es el nombre de la persona que lo escribe no sé un montonazo de libros de verdad así que bueno también tengo uno sobre el Cairo por ahí o sea son libros que quiero leer sí o sí así que bueno estas serían las preguntas siento que he dicho en todo el vídeo lo mismo pero si es así de verdad perdonadme es que cuando os nos gusta un libro de verdad es como que pues eso no se te va de la cabeza seguro que también os pasa a vosotros y a vosotras así que nada este es el vídeo de hoy el vídeo del balance del lector de mitad de año espero que os haya gustado muchísimo si es así no olvidéis suscribiros por aquí abajo si sois nuevos me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido y nos vemos en el próximo vídeo con un montonazo de novedades más os envío un besazo enorme para todos y nos vemos en el próximo vídeo